Bienvenido una vez más a tu casa. Gracias por ver el video. 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 Y obviamente temas que tienen que ver con seguridad jurídica y que tienen que ver también con significación administrativa. Una forma de combatir la corrupción es la significación administrativa. Una forma de combatir la corrupción es transparentar los procesos de manera automatizada. Podemos llegar o podemos aspirar a que se pueda abrir un negocio en la ciudad conforme nos acerquemos a los modelos, por ejemplo, que maneja Canadá, que en cinco días se puede salir un negocio. ¿Qué estamos planteando hacer en la ciudad? Estamos planteando varias cosas, pero entre ellas los soles. ¿Qué son los soles? Los soles son desarrollos que tienen que ver con el análisis geográfico. El sol tiene que ver con una zona de análisis geográfico económico en donde observar cuál es el potencial de esa zona. No es un clúster, porque el clúster se maneja a manera aislada y genera solamente beneficio para esa isla. El sol es una interacción, es una zona de desarrollo económico-social en donde tienes interacción de varios factores. Y no necesariamente una sola delegación, sino puedes involucrar varias delegaciones dependiendo por la especialidad que se vaya a dar en la línea. Tenemos ya un análisis más o menos de cómo podemos hacer esta potencialización, acompañada de otra visión, que es la innovación financiera tradicional de todas las ciudades. Es cuánto te dan el presupuesto y cuánto te puedes gastar. Eso es básico, pero en el punto cero lo que buscas es ver cuáles son tus valores en la ciudad o qué tienes de valor en la ciudad que te permita obtener un beneficio y que te permita generar a multiplicadores de ese beneficio económico. Ya dijimos nosotros que queremos crecer en la Ciudad de México, romper esta inercia de desaceleración que no es gratuita, sino que viene acompañada de la desaceleración que puede tener a nivel federal porque la Ciudad de México y la Federación no son más agarrada en buena parte. Esa es otra cosa que hay que entender. La deuda no aprueba el Congreso y la deuda pasa por la soberanía de Hacienda, la deuda de esta ciudad. Por eso quien diga que la Ciudad está de un lado y responsablemente no tendría que decir cómo, si se aprueba el Congreso. Ni siquiera sucede como sucede en todos los demás estados. Saben que no conocen, así lo plantean. Y lo que tendríamos que ver es cómo generamos ese recurso. ¿A quién vamos a beneficiar? Pues vamos a beneficiar a lo que también planteamos. Hacer ahora una economía de conocimiento en donde participan de manera muy importante los jóvenes, donde participa de manera muy importante el concepto de innovación, que el concepto de innovación tiene que ver con la adaptación de talento y con la aportación de capital. Esta ciudad debe seguir siendo una ciudad segura, porque si tú tienes un esquema de seguridad, muy difícilmente vas a poder tener un esquema de cooperabilidad. Hay proyectos ya muy claros también, en el tema, por ejemplo, del agua. Esta ciudad requiere más o menos 32.000 litros por segundo para poder estar en el movimiento, en el abasto. Y estamos en zonas en donde se está enviando más o menos 235 litros por usuario, algunas otras que tienen 400 y 500 litros por usuario. Ayer le dije a los vecinos, a los habitantes de Iztapalapa, que lo vamos a resolver aproximadamente en los dos primeros años, dos, dos años y medio, y eso se tiene que hacer con plantas potabilizadoras. Tenemos ya un análisis de cuántas plantas necesitamos para poder mejorar la calidad del agua de aproximadamente 300.000 habitantes. Porque el cubiería tiene 40 años de uso y hay que sustituirlos. Nos cuesta aproximadamente 1.200.000 pesos, 1.300.000 pesos cada kilómetro. Lo impresionante es cuántos kilómetros hay de red de agua potable, son 13.000. Muchísimas gracias a todos y a todas por la invitación. Yo creo que es un bien de estar con ustedes, que es una persona que es una de las ideas. No tengo que echar por ella ahora. Muchas gracias. 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 Gracias.